¿Qué es la leche materna? Hierro, magnesio y calcio. ¿Cuáles son esos alimentos buenos para la lactancia? Recibimos con las carnes magras, el pollo, el pavo, el pescado. Debes aprovechar también las frutas y las verduras. Verduras como la patata, el tomate, las frutas como la manzana, las fresas, muchas más. Siempre debes cuidar que no te causen ningún problema para no causarle problemas al sistema digestivo de tu pequeñito. Te menciono la quinoa que es un cereal que contiene muchos minerales y mucha proteína. Y ayuda a desarrollar y ayuda a producir leche materna. Serás muy feliz si ves a tu niño crecer y desarrollarse saludablemente gracias a la leche materna que tú le concedes. Suscríbete a mi canal, haz clic en me gusta, comparte este video y envíame tus comentarios.